¡Muchachos! Muy perdido, yo estoy en mi círculo vicioso No me puedo evitar, no me puedo evitar Que no puedo dejar de amar Muy perdido, yo estoy en el piso del amor No me puedo entender, no me puedo entender Nunca había querido así a una mujer Muy perdido estoy Muy perdido, yo estoy Oh sí, oh sí Muy perdido, yo estoy Muy perdido, yo estoy En mi círculo vicioso No me puedo evitar No me puedo evitar Muy perdido, yo estoy en mi círculo No me puedo dejar de amar Perdido estoy Muy perdido, yo estoy Oh sí No me puedo dejar de amar Cuando te sientas así, igual que yo Y a la capacidad de descargar En mi círculo, por mi ángel No me puedo evitar Muy perdido Mué perdido, yo estoy en mi círculo Todo lo tiempo Muy sin y mi círculo, knee